Bueno, Julio, Juana, menú, bueno vamos a... Tenemos una diversidad de colores, una mariscada vamos a hacer, una mariscada con un arrocito llamani o llamomani, que es un arroz integral muy rico y bueno vamos a arrancar, mucha cebolla de verdeo, aceite de oliva, muy importante, en el wok vamos a saltear primero la cebollita de verdeo y acá en el wok vamos a ir haciendo todo lo que es mejillones, vieira, tallos de vieira, toda esa parte, y en la ollita esta que es de piedra, una ollita que desde Minas Gerais de Brasil, una olla hecha de piedra tallada, ahí vamos a hacer los camarones al verdeo, el arrocito aparte y después juntamos todo y lo comemos con el pancito que hizo Nora, vamos, cebollita de verdeo, esa es la mejor música, toda la cebollita esta, Nora picó todo, hizo de Juanita hoy, bueno yo no soy ni cocinero ni nada de eso, pero nos encanta cocinar acá en casa, mi viejo si era cocinero y de ahí es como que era cocinero y laboraba primero fue ferroviario, los barcos, los ferries, que era lo que se cruzaba en tren, ya lo dijo, recuerdo si, y después trabajó en los barcos de petroleros de la ESO y ahí empezó a traer cada vez más pescado de maracasa y bueno ahí nos acostumbramos a comer, ah mirá vos, que bien, así que bueno, por eso es que en casa siempre se comió digamos mariscos y demás, y ahí aprendiste digamos, ahí aprendí más o menos a cocinar, él era cocinero realmente, lo que sería hoy un chef, antes era cocinero, perfecto, si, 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 bueno y ahí lo argentino como se llama ahora, me parece más lindo, totalmente, si, si, y bueno entonces y acá hacemos una mezcla de un poco de lo que aprendí de él, un poco de lo que, de la experiencia propia, de la experiencia propia, otro poco de lo que vamos inventando y otro poco de lo que sale, y de lo que se ve digamos por algún canal, por algún canal, digamos que tenía buena información, claro, bueno, acá vamos a dorar un poquitito la cebolla, si, la ollita de piedra ya está calentita, que vamos a poner cebollita, porque esta la vamos a hacer toda con verdeo, cebolla de verdeo, camarón, perejil y ajo, bien, ¿eh? Bueno, eh, se doró la cebolla de verdeo, aplicamos allá, unas vieiras, marillones, una cazolita, que tiene todo un poquito, y revolvemos un poquito, lo dejamos que se dore un poquitito, sal no, porque ya tiene la sal del pescado de mar, si, muy poquito, muy poquito, hay que ir probándolo y lleva muy poquita sal, me parece a mí, porque si lo salás demasiado, como que pierde sabor del pescado, también, bien, bien, bueno, acá metemos ya los camarones pelados, unos morrositos verdes para los camarones, y unos morrositos rojos, para los mexillones, que va a llevar, los mexillones va a llevar una cucharada grande, bien, bien, bien importante, de pimentón ahumado, pimentón ahumado, si, ese tiene, que la cámara no toma, pero el aroma de esto es espectacular, ¿eh? la tecnología está en deuda, y bueno, acá en la ollita, perdón, tenemos el arroz yamani, también, previo, lo tuvimos en remojo unos 15, 20 minutos, para que tarde un poquito menos, porque hacer el arroz integral tarda un poquito más que el otro arroz, pero es mucho más sabroso, revolvemos bien, y bueno, Juan, acá estamos en el taller, el taller que tenemos con Nora, bueno, nosotros comenzamos a trabajar, y bueno, a medida que pasa el tiempo, es que hace mucho tiempo que empezamos a trabajar, teníamos 16 años, así que hace 28, 30 años que estamos laburando en esto, y aprendimos, primero empecé a trabajar con Omar McIntyre, un gran artesano de guaguay, una gran persona, o sea, siempre decimos que es un maestro, pero un maestro en todo sentido, o sea, con él no solo aprendí a trabajar en cuero, sino que aprendí a escuchar música, aprendí lo que es el arte en general, y que todo está unido, o sea, porque Omar no solo nos enseñaba la parte de cuero, sino que dibujaba muy bien, un gran lector, gran músico, o sea, un tipo muy bondadoso, y que él siempre sostenía que la mejor manera de aprender era enseñando, que me llevó muchos años entender ese concepto, porque yo quería aprender a trabajar en cuero, y él me decía, mirá, vos vas a aprender cuando empecé, cuando tengas alumnos vas a aprender a trabajar en cuero, y realmente los alumnos vinieron y me demostraron que ellos tienen una manera de cortar, una manera de teñir, una manera de hacer las cosas diferente a la mía, y fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? Así que bueno, te vamos a ir mostrando un poquito acá en el taller, los materiales que usamos, esta es una vaqueta, que es el cuero curtido de la vaca, el primer proceso que tiene, y bueno, este cuero nosotros con Nora lo empezamos a trabajar, yo voy a cortar ahora lo que va a ser un portatermo, te corto una partecita, tenemos los moldes hechos en cartón, de la parte grande del portatermo, y este es el bolsillo. Yo te corto un bolsillo, y Nora te lo va a ir dibujando con una técnica que se trabaja con tintas, y Nora te lo va a ir explicando cómo se hace la tinta, y lo va a ir trabajando con esta lesnita, nosotros marcamos el molde con una lesna o con lápiz, para que no se note, porque el cuero, si vos lo marcás con birome, corres el riesgo de que después la birome no se borre nunca más, entonces conviene el lápiz que se puede borrar, o una lesna, que es ese objeto que utilicé recién yo, ¿no? Y bueno, siempre se corta con un cúter perpendicular a la mesa, y tratando de cortar de un solo tramo. La idea siempre es esa, de no pasar varias veces por el cuero, porque ahí es donde te puede llegar a quedar el error, ¿no? Cortás la línea recta, y después la cubita que faltó. Esto sería el bolsillito que después vemos terminado ahí. Nora le va a hacer un trabajito más lindo y más interesante que ese, ¿no? Bueno, bueno, acá como ven está virgen, así que uno puede experimentar cualquier cosa, en este momento lo que vamos a hacer es un trabajo utilizando las herramientas sobre todo básicas del trabajo manual, manual, o sea, sin uso de máquinas ni nada, y cómo uno puede transformarlo, que es lo más interesante. Bueno, yo voy a usar una lesna de redonda, de punta redonda, pero uno puede usar lo que tenga para armar el dibujo que quiera. Y de cualquier manera también uno puede usar formas, puede hacerlo con figuras geométricas, como en ese caso, o no, o puede darle una cierta curvatura y ahí ver que sale. O sea, jugar un poco con el diseño. Cuando uno no está muy acostumbrado quizás a manejar esto, puede ser que lo pueda calcar también al dibujo. En este caso, bueno, yo voy a jugar un poco con algunas cosas que me gusta hacer, que son diseños florales o diseños nomás, lo que me viene en gana. Esto también se puede trabajar con distintas tintas. Vamos a hacer unas líneas. Como el cuero es un material muy noble en ese sentido y nos puede permitir jugar muchísimo con lo que se nos ocurra. Estos serían los comienzos de nuestra, de nuestro trabajo juntos, cuando no teníamos ninguna máquina, cuando todo, todo absolutamente era manual o pintado a mano. Juana hacía unos dibujos preciosos en cosas de cuero y nosotros vendíamos en algunas plazas de Buenos Aires, hasta que nos decidimos a volver al pago y dejar de estudiar. En mi caso yo estaba estudiando Derecho y, bueno, no era lo que me gustaba, evidentemente. Siempre me gustó hacer otra cosa, pero me di cuenta a tiempo y siempre digo que estoy muy contenta de haber cambiado de idea, porque a mí el trabajo manual me ha ayudado muchísimo a los dos, a pesar de que mucha gente decía que de esto no se podía vivir. Nosotros hemos constituido una familia y hemos constituido también un negocio que es Adelaida y bueno, sí, se puede vivir. Se puede vivir de lo que, si uno realmente está convencido, se puede vivir de lo que uno quiera. Bueno, vamos a usar en este caso una vela, generalmente antes lo hacíamos con cera de abeja, pero bueno, por ahí no conseguimos. Vamos a usar una vela para, al momento de teñir las partes que tienen vela, la tinta no va a penetrar, diríamos. Y la parte que, la parte que queda sin la vela, la tinta sí penetra. Esto, por supuesto, hay que hacerlo con más tiempo, acá, bueno, estamos un poquito apurados y con más tiempo las cosas salen mejor, pero bueno. Y acá también vamos a hacer lo mismo. Esto es para que vean más o menos cómo la tinta penetra en el cuero y va a dejar un diseño. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es usar un poquito de tinta, se llama Malbec, porque con Juana por ahí se nos va por inventar tintas y bueno, y esta está en base a un gusto personal. Esto también se hace con, un proceso con glicerina y con alcohol. También a veces hacemos algunas de remolacha, porque bueno, cuando estábamos trabajando en identidad interreana, sobre todo Julio, Juana, y bueno, eso lo tiene que contar él, los chicos. Estuvimos durante varios años, desde el año 2007, estuvimos en el programa de identidad interreana, que es un programa provincial que depende del Consejo Federal de Inversiones, y bueno, teníamos que salir a hacer unos talleres de artesanías por toda la provincia. Y la idea era que en 20 horas de reloj teníamos que enseñar o transmitir los conocimientos que nosotros teníamos. Lo más sorprendente fue que después de esos dos días o tres de taller, pudimos lograr pasar conocimiento y que la gente aprendiera a trabajar. Así como yo enseñaba la parte de cuero, había gente que enseñaba arcilla, chala de choclo, madera, lutería, y la idea era enseñar con los recursos que uno tuviera a su alcance, ¿no? Lo único que comprábamos era el cuero. Después, las tintas eran todas hechas de forma casera, como dijo Nora, la de vino tinto era vino tinto, alcohol y glicerina. La de remolacha era remolacha, bien procesada, alcohol y glicerina, y la de yerba era también yerba mate, un té, digamos, y glicerina y alcohol. Y después las herramientas eran una lesna, una tijera, una trincheta o un cúter o un cuchillo bien afilado. Y bueno, y en 20 horas la gente podía hacer un mate, un cinto, una billetera, y la verdad que nos dio muchas satisfacciones saber que en toda la provincia hubo gente que empezó a trabajar en cuero, ¿no? Otra cosa que hacíamos para hacerlo mejor, todavía más barato era, paso un chiquitito por acá, a los cueros, lo dibujábamos porque por ahí nos decían, ¿con qué lo podemos dibujar? Y bueno, el cuero se puede dibujar con cualquier cosa. ¿Y qué es lo que tiene todo el mundo? Virome. Bueno, acá tenemos una cartera que está dibujada con virome, impermeabilizada con la tinta hecha con vino tinto y alcohol. O sea que vos agarrás y ahí podés ir mixturándolo, ¿no? La virome la apretás bien y empezás a hacer el dibujo, ¿no? Viste que cuando uno tiene algo de cuero y se le mancha, esa mancha no la podés sacar con nada. Bueno, hay que aprovechar eso y decir, bueno, ya que se manchó, vamos a empezar a... Y estos pedacitos de cuero nosotros usábamos estos circulitos chiquitos, hacíamos de varios tamaños y hacíamos posabás o si no hacíamos, le poníamos un pedacito con alrededor y hacíamos el cubilete. Entonces, con muy poco tiempo y con muy pocas cosas podíamos enseñar a hacer algo, ¿no? El secreto de la virome para que no se borre, impermeabilizarlo con una tinta, con alcohol y nada más, ¿ves? O sea que enseguida podés ir trabajando. Seguimos con lo de la tinta. Bueno, seguimos con lo de la tinta, como verán ahí donde pasé cera, la tinta no penetró. Y donde no, sí. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir descubriendo qué es lo que queda con color y que no. Esto también queda muy lindo cuando uno tiene más tiempo y lo puede hacer en distintos tonos de tinta. Queda precioso. Bueno, ahora... Ahí vamos a ver que... Sería algo parecido a lo que se hace con Batik, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es como ir mixturando, que eso fue... Venga, es que donde estaba la cera no penetró la tinta. Acá tenemos una muestra de un cinto que hicimos la semana pasada también con la misma técnica. Acá tiene cera, acá no. Y bueno, entonces, eso hace que la tinta no penetre o penetre así como que quede como jaspeado, como gastado. Esto después que se seca, lo que tenemos que hacer es con una virulana, sacar... Ahora está húmedo, no lo podemos hacer, pero sacar los restos que quedan de cera y lustrar. Lustrar con un buen cepillo de cerda y... y bueno. Y ahí sería... Trabajo terminado. Sería, claro, el comienzo de la etapa del bolsillo, del futuro bolsillo del portatermo. En este caso, por ejemplo, lo que hicimos acá es un trabajo totalmente geométrico y de cincelado. Y después, bueno, teñimos a un solo tono. Pero los cinceles son estos que permiten... Está bueno el tema del cincel porque uno moja el cuero, humedece un poco, si quiere que penetre mejor el cincel. Siempre trabajamos con una... con una vigornia o algo en donde uno pueda pegar el golpe y que no se... que no se corra el cincel. Un martillo, por supuesto, y... y aparece el dibujo. Uno también puede jugar con distintas formas. Esto es un trabajo muy... Obviamente estos dibujos se encargan, digamos, en otro lugar que no se hacen acá, digamos. No, no, esto no. Estos dibujos se hacen con una fresadora y hay artesanos especializados que o tienen ya diseños prehechos o si no uno puede encargar el diseño que quiera. ¿No se puede utilizar, digamos, otro material, por ejemplo, madera, que se pueda tallar una madera dura como para hacer este trabajo? Nosotros con lo de la madera dura lo único que hacemos, que lo usamos, es para hacer, por ejemplo, en este caso, le hacemos dos canaletas y para lo que sirve es para esto, sobre todo, para hacer una línea. Pero en el cincelado, no sé que... nunca hemos tenido una madera suficientemente dura como para que resista el gol. Se podría, sí. Se podría tallar una madera y hacer una especie de grabado. Porque el cuero es un material tan noble que te permite eso, ¿no? Trabajarlo con distintas herramientas y con lo que uno tiene a mano. Estos son, por eso, los pasos primeros para cualquier artesano que comience a trabajar nada más que con las manos y con cualquier herramienta. Bueno, estamos. Camaroncitos. Camaroncitos al verdeo. Al verdeo le echamos un poquitito de ají de perejil, muy poquito, para darle un poquito de color, que no le saque tanto el sabor al camarón. Esto va a ir acompañado con el arroz. Bien. Y ahora, la parte mexillanes-vieras, con... con... el difeo en tono humano. Y bueno, bueno, un placer habernos recibido. Vamos a disfrutar de esta comida, que no sea ni la última. Que la próxima sea, digamos, igual que esta. Así que, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.